Venga, que no le caiga. Que no le caiga. Venga, dale, ahí caña. Tardísimo ya, para ya. Se te está yendo la pinza mogollón. Se te está yendo la pinza de más. Esa es agua fiesta, tío. Tira, hombre. Venga. Yo me voy, yo me pido. Venga, no te vayas, no te vayas. ¡Eh! ¡Ese Pedro, ese Pedro! ¡Eh! ¡Ese Pedro, ese Pedro! ¡Me lo ha ganado, me lo ha ganado! ¡Te lo ha ganado, te lo ha ganado, se lo ha ganado! ¡El robot, el robot! ¿Dónde vas? ¡Eh! 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 ¡Soso! 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 ¡Eh! ¡Unas pibas! ¡Pibas! 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 Hemos cortado el resto... ¡Ja, ja, ja! Hemos cortado el resto de la fiesta porque eran imágenes demasiado subidas de tono. Sí. Bueno, a lo que voy. ¡Eh! ¡Más cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Más cosas! Este mes... Este mes es la portada de la revista DT. Ángel me ha dicho que ahora viene. Ya me encargo yo de su sección. ¡Cищ eso, en mi punto!